. Buenas noticias para las fans de Brick Jones, René S. Jueger se muere por rodar la cuarta entrega de esta saga. Hace 18 años inaugurábamos el nuevo milenio con nuestras ilusiones puestas en el futuro. Y aunque han pasado menos de dos décadas desde entonces, podemos decir, orgullosas, que la sociedad en la que vivimos ha avanzado a pasos agigantados. Sin embargo, aún nos queda mucho camino por recorrer, por suerte, mucho menos que en 2001, cuando se estrenó el diario de Brick Jones. . Porque, en aquel momento, ver a una mujer como protagonista de una película no era habitual, ahora tampoco, y si además esta era una antiheroína, aún lo era menos. . El largometraje se basaba en el éxito de ventas que Ellen Fielding había publicado cinco años antes. . Y para ponerse en la piel de Brick Jones, a S. Jueger no le importó tener que engordar más de 13 kilos. De hecho, lo hizo encantada. . Tanto es así que, durante la segunda entrega de la franquicia, el diario de Brick Jones, Sobreviviré, volvió a repetir la hazaña. . Pero lo más difícil hubiese sido repetirla 12 años después, cuando se estrenó la tercera entrega de la saga, Brick Jones Baby. . Por suerte para ella, la directora de la película tenía otros planes. . Sharon esperaba que mostrásemos que Brick había logrado tener el peso perfecto, pero al mismo tiempo eso no implicaba que su vida fuese perfecta, reveló Sayueger a The Daily Telegraph. . De todas maneras, asumir que el peso perfecto consiste en un número que funciona para todas las mujeres igual es caer en un error. . Además, nos recuerda demasiado a la historia del patito feo que, en la tercera entrega, se convierte en princesa. . Sea como fuere, Sayueger siente mucho cariño por las aventuras de Brick y el pasado verano reveló que le encantaría rodar una nueva película, a pesar de que su creadora decidió poner punto final tras el nacimiento del bebé. . Con todo, parece que la actriz estadounidense no está dispuesta a rendirse y ha insistido en su deseo de seguir con la franquicia. . Realmente espero, que haya otra película. . De verdad. La adoro. Es muy divertida. . Me encanta el momento de su vida en el que se encuentra, pero es Brick y siempre va a haber algo de drama, contó al Daily Record. . . En caso de que así sea, esperemos que en esta ocasión se actualice conforme a los tiempos en los que vivimos y se dejen de lado las tramas sexistas, que abundan en toda la saga. . . Si eso ocurriese, sería como poner el broche de oro feminista a una franquicia que desafió convenciones, que ya no deberían resultar un desafío. . . . También me aumentaron los pechos y me pusieron una barriga de embarazada. . . . . muy bien de peso y no entiendo por qué importa tanto. Ningún actor masculino se enfrentaría a un escrutinio de este tipo si hiciese lo mismo para interpretar un papel, contó la actriz a la edición británica de la revista Vogue. Nosotras solo podemos decir, que vuelva Brit con más o menos kilos, pero que vuelva.